Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes, Europa. No se ha quedado colgado, ¿eh? ¿Qué veis? Yo te veo a ti y a Juan Ramón. Creo que Juan Ramón se ha quedado sin... Vale, yo os veo... Pero ahora mismo no se está compartiendo la pantalla, ¿no? Jaime, ¿tú lo ves? No, en YouTube, lo estoy mirando en YouTube. En YouTube se nos ve congelados a Juan Ramón y a mí. Ya veis, se me ve. ¿Y hay audio o no en YouTube? Sí. Creo que sí. Sí, estamos en live. O sea, que estamos ahí en pleno vivo. Pero yo te veo bien a ti, Jaime. Ahora hemos parido a Ramón. Sí, yo a ti. Sí, yo a ti te veo. Perdón, perdón. Aquí hemos tenido un problema. Tienes tiempo en el centro de México, la península ibérica, una hora menos en Canarias. Y para todos los que nos ven, aquí voy a Ecuador, República Dominicana. Es para mí un gusto tener a dos ponentes sensacionales, de lujo, que nos están haciendo favor de... Bueno, aquí ya también desde Argentina. Gracias, Miriam. Y también, obvio, de la Ciudad de México. Bueno, sin más, tengo inicio la presentación con el doctor Samuel Pajares. Él se encuentra en la Ciudad de Madrid. Y Samuel nos va a hablar acerca de las prótesis radiocarpianas. Y aquí yo le insistí en esto porque, bueno, todo mundo que también la pone él con la prótesis de radio cubital distal de Shekker. Pero, pues nada, qué mejor que nos salga algo que de este lado prácticamente en muchos países no lo tenemos. Entonces, pues, sin más, vamos a iniciar con su presentación. Samuel, muchas gracias por haber accedido a este seminario webinar de la Cienica de la Ciudad de la Mano. Gracias. Y te dejamos ya, Samuel, para que nos veas. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos en España. Y buenos días allá en México y en otros países que tengan esa franja horaria. Agradecerte, Juan Ramón, tu enorme esfuerzo en organizar estas webinars tan maravillosas. Tu calidad profesional, ya sabes lo que te aprecio y lo que te quiero. Gracias. Y agradecerte la invitación, tanto a este webinar, por la temática, por la oportunidad de compartir con Jaime de la Torre otro maravilloso profesional conocimientos. Y darme la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona, que ya lo sabe Juan Ramón, de la prótesis de muñeca. Y gracias a los cursistas, los que estáis ahí, que siempre sois los que hacéis posible todo esto, como siempre digo. Empezamos, si queréis, ya, pues, de la prótesis de muñeca. Como dice Juan Ramón, prótesis de mano muñeco podemos hablar días y días. Pero, bueno, nos queríamos centrar un poquito en la prótesis radiocarpiana o la prótesis de la movilidad de la flexoestensión de la muñeca. Se ve la presentación, ¿no? Sí, nada más ponle ya para que corra ahí. Ya no se ve, ¿no? Vamos, vale. Listo, listo. Bueno, cuando decimos prótesis es sustituir, ¿no? Una articulación. ¿Qué sustituimos en este caso? Pues, el bloque de la muñeca radiocarpiana, como veis aquí, ¿no? La articulación radiocarpiana, que todos sabéis, es una articulación condilia formada por dos superficies, la proximal por la superficie articular del radio distal en dos plataformas, dos platillos, que son simétricos y concuerdan con la superficie articular de la primera hilera del carpo que forman escafoides y semilunar. Esta es la articulación radiocarpiana. Desde el punto de vista geométrico, pues, es una superficie elipsoide, condilio, como veis aquí, con dos arcos de curvatura, mayor y menor, que ofrecen básicamente dos movimientos en el plano de la flexoextensión y en el plano de las desviaciones, ¿no? O aducción de la muñeca. Hablamos, como veis, de la radiocarpiana. Es decir, estas son las prótesis de muñeca. Deberíamos decir las prótesis radiocarpianas, no prótesis de muñeca, porque la muñeca, como todos sabéis, no es la radiocarpiana, es la radiocarpiana y la mediocarpiana, o la segunda hilera del carpo, que es, si cabe, todavía mucho más complejo, tanto en sus superficies articulares como en la complejidad de los planos de movimiento que tiene. Todos sabéis que la muñeca no se mueve, no hace la flexoextensión ni las desviaciones radiocarpianas, solo a expensas de la radiocarpiana. Simplemente a modo decoratorio sabéis que contribuye en un porcentaje importante de la movilidad esta segunda hilera del carpo en estos dos ejes. Por tanto, ofrece, como sabéis, un movimiento muy complejo involucrado también en el movimiento, ya sabéis, de lanzar los dardos que es único en el cuerpo humano. Por tanto, cometemos un error si hacemos un símil, que mucha gente lo hace con la prótesis de rodilla. Parece que son parecidas porque parece que son condilares y no es así. La prótesis de rodilla es una superficie bicondilia, pero en forma de troclea, con lo cual es una superficie articular muchísimo más estable y con menos planos de movimiento, aunque tiene algún grado de movimiento más, habitualmente hablamos de la flexoextensión. Por eso la historia y la casuística de la artopesta de rodilla es muchísimo más agradecida porque son prótesis, no digo que sean más sencillas, pero sí que son conceptualmente menos complejas y el plano de movimiento es menos exigente. Y esta reseña yo creo que es bastante importante. A nivel histórico, bueno, solamente un breve recordatorio de la gente que empezó todo esto, que yo creo que siempre merece el mayor de nuestros respetos. Y acordaros de esta gente, basándome un poquito en este artículo que os invito a leer del Hans Sachery británico de hace muchos años, pero bueno, un paper muy bonito en el que se registraban los primeros avances en la sustitución de la muñeca. Dos nombres importantísimos. Johann Ulrich Beyer, probablemente el vaso olvidado, fue el primero que estableció el concepto de artroplastia, en este caso de resección, es verdad, no fue de sustitución. Y basado en el año 1763, en una herida de guerra por un proyectil de un mosquetero, de un soldado, en el que se le ocurrió simplemente resecar, limpiar todos los fragmentos óseos, toda la destrucción y dar una especie de movilidad muy limitada, lógicamente, pero mantener la estética y la movilidad de la muñeca en vez de amputarla o fijarla, que quizás eran los conceptos más comunes por aquella era. Por lo tanto, un primer avance muy importante, es dar importancia a esa pequeña movilidad de la flexoestensión de la muñeca. Y por supuesto, estelar la presencia y la aparición en el 1890 de Temistocles Gluck. Este cirujano rumano fue pionero en muchas cosas. De hecho, fue el que diseñó la primera, la que se estima como primera artroplacia total de rodilla, basada en articulaciones ball and socket, tipo ivory, basada en juegos de cementos, en elementos de cobre, en fin, una serie de elementos distintos a los que tenemos hoy en día como algo normal, pero fue capaz de diseñar tanto esa primera prótesis de rodilla y es la que ofrecía un movimiento de flexoestensión. El paciente fue un paciente joven de 19 años que tenía una artropatía tuberculosa. Bueno, el seguimiento y el posterior de la muñeca no fue del todo brillante, pero fue un auténtico punto de inflexión en la historia de la sustitución de la muñeca. Conocidos por todos son los, más que las prótesis, los espaciadores de silicona, de silástica, de Swanson que diseñó para casi todas las partes del cuerpo humano allá por los años, ya en los años 1900-1967. Ya casi en desuso, más allá de las manos o muñecas reumáticas, ya se utiliza mucho menos. También importante esta fecha, en 1969, cuando apareció la que se considera la primera prótesis metálica, ball and socket, como veis aquí, de sujeción en metacarpianos, de sujeción en radio. Ya con mejores resultados, y con las pruebas un poquito más prolongadas. Podría ascenderme durante mucho tiempo, pero bueno, solamente quiero aportar conceptos y bueno, quería reseñar estos apuntes históricos. Ya hoy en día, tenemos varios modelos protésicos, y me dejo muchos, pero yo creo que son los más utilizados, son los más populares. Tenemos la prótesis Remotion, que distribuye Biomed. También el concepto, si os fijáis, es siempre el mismo, es reproducir la superficie condilar del radio con el carpo. Y por supuesto, olvidándonos de la mediocarpiana por su altísima complejidad. En definitiva, yo los llamo a veces prótesis parciales, no totales. La prótesis total debería sustituir las dos hileras de la muñeca. La prótesis Pridom, que distribuye aquí en Make on Tech, es una evolución de la prótesis Universal, de la Universal 2, diseñada por Brian Adams, una de las más utilizadas hasta la fecha, de una excelente calidad. Y la prótesis Remotion, que distribuye la casa de Stryker, son muy análogas, se diferencian en algunas matices, pero bueno, el funcionamiento y las series registradas son muy parecidas. Especial mención a dos prótesis que entraran con cierto empuje, esta es la KineMath, que muchos la conoceréis, diseñada en principio como una prótesis parcial para sustituir solamente la superficie articular del radio, conceptualmente para artropatía postraumática de fractura del radio distal, ofrece solamente un componente para el radio y se articula con la segunda hilera de carpo. Muy ocurrente, parece que está causando furor y además en el próximo lanzamiento se reconvierta en una prótesis total si tenemos un programa de eocondritis de esta segunda hilera de carpo y reconvertirla en una prótesis total. Y por último, una prótesis también muy ahora de moda, entre comillas, que se está implantando y ha llegado hace relativamente muy poquito en nuestro país, que es la prótesis Motec. Conceptualmente, como veis, muy distinta a las prótesis que acabo de mostrar. Es una prótesis que ya no es condilar, es decir, es como un bola de socket, trapezo metacarpiano o de cadera, una esfera y es una prótesis que tiene unos matices que yo creo son muy interesantes. Basa sus ventajas con respecto a las otras en que sus anclajas, como veis aquí, son dos vástagos roscados con una sensación de perfil buenísimos que pueden alargar mucho la durabilidad de la prótesis y que permiten tener más demanda funcional que las prótesis convencionales. Por lo tanto, la edad de implantación del paciente puede ser un poquito más baja. Otra gran ventaja, como veis, la movilidad y yo creo que aquí sí queda un apunte importante. Claro, una sustitución condilar pura no podemos conseguir más de la mitad del movimiento de la muñeca natural porque no tenemos el movimiento de la segunda hilera de carpo. Aquí directamente se prescinde de eso y se va a otro concepto, una prótesis, bueno, como veis aquí, basada en una esfera, por lo tanto, la movilidad es, o según las series que están demostrando, son, son, la movilidad es algo más elevada que las prótesis convencionales. Aquí os pongo un artículo de Sinojajer y americano en el que hay de ser importante de pacientes y con unos registros muy buenos. Y por último, otra de las grandes bondades es que permite que si fracasa la prótesis y mientras no esté aflojada ni haya que recambiarla, podemos plantear una artrodesis sin cambiar más allá que lo que es la conexión entre los dos vástagos. Bueno, cada prótesis, como veis, pues ventajas y subconvenientes y aquí están citadas. Respecto a la técnica quirúrgica, siempre es una parte bonita de las charlas y espero no extenderme mucho, yo creo que es muy bonito ver cómo se implantan, no es tan complejo como parece, da mucho miedo, pero al alcance de cualquier cirujano preparado y con cierta experiencia. Abordaje, ya sabéis, siempre por el dorso, por supuesto, dorso radiocarpiano, apertura de piel hasta llegar al retináculo extensor. A partir de ahí, la apertura del retináculo puede ser por el tercer, cuarto o cuarto compartimento extensor de una manera convencional o a veces en tipo zetaplastias para alargar en caso de que el cierre sea difícil hacer un cierre primario. La cápsulotomía se suele hacer, como veis aquí, con una forma cuadrangular de base distal, se levanta esta cápsula que es importante luego para hacer el reanclaje en el radio y exponemos las superficies articulares del cárculo. Aquí pongo el ejemplo de la REMOTION. No voy a poner ahí todas las prótesis porque ya estaríamos hasta las tantas. Bueno, básicamente, esto es parecido a las prótesis de rodilla que muchos habéis operado o habéis conocido. Bueno, a través de unas guías, en este caso la guía del radio, lo que establecemos es un corte lo más perpendicular al eje diafisario del radio y una vez que lo tenemos, tenemos una varilla o un componente que hace simétrica, que hace que mantienen la continuidad del eje con respecto al carpo, como veis aquí, con respecto al eje del tercer metacarpiano que siempre estamos hablando. A partir de aquí, fijamos, hacemos una estotomía del carpo que tiene que ser siempre a ras o lamiendo uno o dos milímetros del polo proximal del hueso grande, casi siempre, hacemos la estotomía, quitamos el fragmento y aquí tallamos el componente carpal. Como veis aquí, la plantilla específica siempre basándonos en el eje extraticular del tercer metacarpiano, comprobando rayo que las agujas endometulares pasan por el centro de esta diáfisis, pasamos una fresa con el tamaño determinado y ponemos el componente de prueba provocando los tornillos que luego serán definitivos. Respecto al radio, pues una plantillita así de para si todavía tenemos mucha superficie del radio conservada, una plantillita que permite hacer un fresado de los restos condrales que todavía tenemos y luego también un sistema de ejes de varillas endometulares para posteriormente implantar los vástagos sucesivos en tres tallas, alcanzar el press fit, confirmar a rayos y poner los implantes definitivos. Importantísimo en este tipo de cirugías a pesar de que tengamos mucha experiencia, el uso de los rayos. Yo siempre lo recomiendo porque a veces crees que estás bien situado y estás en varo, en valgo, sobre todo, incluso aunque lo hayas hecho bien la alineación cuando estás impactando las raspas o los implantes definitivos, daros cuenta que muchas veces son huesos estoporóticos, yo siempre me gusta ver a rayo cómo vamos controlando la dirección y no desalinearlos. En este caso componente radial, componente carpal, tornillos de sujeción, ya sabéis que va uno al segundo metacarpiano y otro al hueso ganchoso, polietileno en dos medidas habitualmente y hemos finalizado la prótesis con filmación radiológica de la misma y como veis aquí, ver un poquito la estabilidad y la sensación de que estamos bien. veis aquí que parece que es un foz muy grande pero recomiendan que no dejarla muy constreñida porque de por sí hacen rigideces. No es tan importante esto sino que simplemente sin tracción ver y realizar un cajón dorsal, un cajón palmar y ver que no se sale. Es un poquito el truquito. Y esto también es muy importante, cierre capsular para cubrir la prótesis y evitar la exposición de los implantes. Este es un ejemplo de un cierre prohibitivo. Como veis aquí, un hematoma a tensión que solamente nos va a dar problemas de flictenas, problemas de necrosis de piel, problemas de edema digitales. Os recomiendo, yo he cambiado mucho desde hace tiempo en hacer isquemias cuidadosas, soltar isquemia, hacer, perdón, hemostasis cuidadosas y evitar en la medida posible la presencia de hematoma que nos puede tirar al garete una cirugía protésica muy elaborada. Quería comentaros también la, ya que conceptualmente es muy distinta, la prótesis Motec, que cambia bastante los pasos quirúrgicos. Si bien el abordaje y la apertura del retináculo extensor es la misma, en este implante lo que hacemos es hacer una carpectomía proximal completa, como veis aquí. Hacemos, resecamos una pequeña cuñita del hueso grande con el tercer metacarpiano para solidarizar el hueso grande con el tercer metacarpiano, conseguir una artrodesis y sobre todo alinearlos en el mismo eje lateral ya que ya sabéis que entre el hueso grande y el tercer metacarpiano en el plano sagital hay una angulación volar de unos 10-15 grados aproximadamente. Esta es la parte más importante que es pasar una varilla que alinee hueso grande con el tercer metacarpiano siempre confirmado a rayos y una vez que lo tenemos pues realizar el fresado lo más fresqued posible de este eje. Ponemos el implante definitivo arroscado y hacemos algo muy parecido en el componente radial. En este caso lo que tenemos que hacer es un sobrefresado de la cúpula en la superficie articular del radio como vemos aquí y insisto con un control radiológico casi continua. Ponemos los componentes de prueba y la prótesis definitiva. Vemos aquí como no se luxa en flexión para mar máxima y la movilidad que ofrece ya os digo que parece que puede darnos un empujón en la movilidad del lactoplastia de muñeca es bastante interesante. Nuestro protocolo postoperatorio y la verdad es que comparado con la literatura científica pues es bastante es algo distinto y no porque seamos ni más listos ni más simplemente porque en nuestra propia experiencia vemos que con una buena hemostasia con un cierre potente capsular y teniendo un poquito de cuidado podemos dejarle incluso un ventaja al paciente e iniciar movilidades muy precoz los dedos por supuesto desde el inicio y en una semana incluso empezar con ejercicios suaves limitando la flexión palmar que tensaría las suturas cápsulas dorsales pero sí iniciando la dorsiplexión que ya sabéis que es mucho más funcional que la palmar a partir de la primera semana. Nosotros afortunadamente contamos con un fisioterapeuta maravilloso que nos trata a los pacientes la semana y hacen que esta cirugía brille. Mantenemos siempre restricciones en torno a dos o tres meses para sus actividades manuales que no suelen ser de alta demanda por el tipo de paciente que podéis imaginar. ¿Qué dice la literatura o qué dicen los libros de todo esto que ya sabéis todos? Son prótesis que no son prohibitivas en edades menores de 50 años un límite un poquito oscilante. Que pacientes tienen que tener una función manual y una baja demanda funcional eso por supuesto no podemos someter una prótesis a un paciente que trabaje en construcción o en determinados oficios que suponga coger pesos o cargas pacientes también que tengan una baja función del resto de articulaciones del de la otra extremidad en el que necesite muy mucho conservar la movilidad de esta articulación buena calidad ósea aunque esto a veces no se puede conseguir y por supuesto una radicarpiana estable en la medida de lo posible que los ligamentos estén competentes aunque esto muchas veces en las muñecas reumáticas no se cumple complicaciones que describe la literatura y basados en varios artículos aunque aquí he puesto un ejemplo de una revisión sistemática del año 2015 como veis las hay pero no son quizás muchos de las que las veáis no son tan tan imponentes como parece su mala fama complicaciones de la vida quirúrgica pues es verdad que de un 3 a un 17% pero la mayor parte de las cuales son flitenas o necrosis muy superficiales que se resuelven simplemente con curas y tratamiento conservador infecciones profundas 3-4% problemas de inestabilidad un 4% fracturas peri implante por mala técnica quirúrgica o por traumatismos también entre 4-5% y este sí que es el caballo de batalla de este tipo de implantes la luxación que alcanza un 20% es una estadística bastante elevada en cuanto a los grados de movilidad no son malos los grados de flexión oscilan de un 60 a un 70 grados como os digo el concepto es una prótesis radiocarpiana no mediocarpiana perdemos la mitad del movimiento de la muñeca por lo tanto no exijamos una movilidad absoluta entonces la exigencia tiene que ser concorde a lo que sustituimos y la desviación radiulnar de 25 a 30 grados en su totalidad la supervivencia aunque las series no ofrecen seguimientos tan largos como otras articulaciones del cuerpo humano parece que hasta los 5-8 años de seguimiento pues podemos tener hasta un 90% en la mote la mote con un poquito más de seguimiento está alcanzando un 85-90% con lo cual son tasas de supervivencia interesantes desde un punto de vista el problema de osteolisis también muy criticado sí es verdad que da miedo pero muchas veces de una manera temprana vemos osteolisis de los componentes la mayor parte de las veces son asintomáticos hay que interpretar las osteolisis las osteolisis preocupantes son las que afectan a lo que es el vástago las del pedestal no son tan no tienen tanta repercusión en la sintomatología y la teopatogenia no está muy bien conocida pero esto sí que sabemos que ocurre y el tratamiento interpretar la clínica del paciente con la radiografía como siempre la luxación casi siempre se debe al aflojamiento o roturas de los componentes metálicos de la prótesis ¿cómo podemos rescatar una luxación? si estamos en manos muy expertas y con mucha experiencia con una prótesis de revisión aunque no hay diseños hoy en día que nos permitan como con la rodilla y la cadera nos permitan ejecutarlos de una manera cómoda o podemos irnos a la artrodesis eso sí con grandes gaps óseos que nos hagan recurrir a la cristelíaca tenemos el problema de la radiocupital tampoco es un problema que esté conseguido bueno estos pacientes muchos son de edades elevadas ancianos que no resentirán una cirugía tipo DARRAC pero hay pacientes cada vez bajamos un poquito la edad que pueden tener problemas en este tipo de cirugía y la prótesis ideal que sería la de muñeca y del antebrazo radiocupital todavía no está en diseño y digo todavía y algunos ya sabrán por qué la artrodesis versus la artroplasta como si fueran cirugías parecidas para comparar no es así pero se comparan y bueno con una pequeña revisión de la literatura como pongo estos dos artículos sobre todo este de aquí que basado en un estudio observacional en registro de base de datos de cirugías realizadas a lo largo de de X tiempo no recuerdo cuánto pero fijaros aquí el índice de complicaciones de las artroplastias de muñecas es de un 10% y el índice de complicaciones de las fusiones de las artrodesis es de un 7% bueno tampoco están tan alejados todavía a día de hoy el volumen quirúrgico es 4 a 1 de la artrodesis frente a la artroplastia y eso está claro el coste de la prótesis todavía hoy por hoy es mucho más elevado esto sería una cirugía en la que tuvimos que rescatar de una prótesis a una artrodesis con cierta complejidad pero tampoco es una cosa que nos deba asustar y también está lo contrario aunque las tasas de éxito no son tan buenas cirugías de artrodesis que se quieran reconvertir la prótesis ya os cuento mi experiencia con humildad que tengo después de unos años hemos operado y hemos intervenido un total de 22 prótesis radiocarpianas 15 han sido remotion 6 freedom y una mote la edad ha oscilado en el 53 el paciente más joven 87 años y el paciente más mayor una media de los 73 años y casi todos en la serie son mujeres la etiología el por qué hemos esperado estos pacientes como veis y nada que ver con hace años o décadas que el paciente tipo era el paciente reumatoide o el paciente con artropatía inflamatoria ahora hay un volumen creciente de paciente postraumático como veis aquí y gana gana por goleada 17 pacientes han sido por fractura de los cuales hemos operado 10 de ellas en fase aguda y no diferida y 5 de índole degenerativa postraumática o reumatoidea con un seguimiento y por supuesto hay que reconocerlo muy escaso de unos 5 años el rango de movilidad que hemos conseguido al año de la revisión del paciente pues aquí veis en cuanto a la flexotensión 35-0-30 y en las desviaciones radial y cubital 10-0-25 a mí me gusta mucho preguntar a los pacientes esto que es verdad que no es un score muy ideal pero bueno si repetirían la cirugía al año yo creo que es muy significativo y de los 22 pues 20 repetirían con lo cual resultados funcionales buenos complicaciones como todas las cirugías hemos tenido claro que sí dos sinostosis radicubitales algo de distrofia simpático reflejada SUDEC un síndrome del túnel carpiano una prótesis dolorosa todavía no sabemos muy bien por qué y una intolerancia por un tornillo el cubital por una mala técnica quirúrgica y cuatro reintervenciones una de las dos sinostosis fue muy sintomática hubo que resecar esas neocalcificaciones que se forman a veces entre el DARRAC y la superficie distal del radio en otro paciente que tuvo una neuropatía al mediano muy importante hubo que hacer una neurolisis la ortrodesis que os contaba antes por una prótesis dolorosa tuvimos que reconvertir la ortrodesis y se le quitó el dolor y esa extracción del tornillo lo pongo roja porque soy crítico esto sí que es con un fallo técnico que fue muy largo y le estaba molestando a la carpo metacarpiana del quinto radio os pongo una serie de casos clínicos para ver un poquito cómo realizamos estas cirugías este es un paciente de 67 años de edad con una carpetomía proximal después de varias cirugías por inestabilidad de escazo lunares que se dedica bueno no trabaja pero en casa hace costura y costura de muy importante de diseño y bueno que se comercia incluso con las cosas que posee esta mujer le ofrecimos mantener la movilidad porque en todos los sitios le ofrecían la ortrodesis efectiva pero que perdía ese plano de movimiento y la verdad es que es una paciente con un resultado funcional muy bueno creo que veis este vídeo como esto no llegaba a la semana posoperatoria fijaros una movilidad bueno espectacular como siempre digo yo por la suerte de tener pacientes tan colaboradores esto es fundamental otra paciente con una secuela de una fractura radiodistal como veis aquí con una consolidación en mala posición intra y estarticular y en este caso bueno caso bonito entre comillas porque hicimos dos cirugías a la vez la artropeza de sustitución una remoción y luego un acortamiento de cúbito para descargar la radiodicubital y la cubitocardiana aquí vemos un caso ideal un caso ideal es para nosotros una fractura interarticular con minuta osteoporótica muy distal en paciente anciano que sabemos que ni la escayola durante tanto tiempo siempre no exenta de complicaciones o la síntesis con placas, tornillos fijadores, agujas, etc. no son buenas porque el índice de complicaciones es muy elevado aquí creemos que la prótesis puede dar un resultado funcional bueno y además más más precoz vemos aquí el resultado de la remoción vemos este caso este caso más reciente bueno este es el caso otro caso tiene una sustitución con una Freedom un paciente anciana de 76 años de edad y vemos aquí pues el resultado funcional para los 3 meses no es ideal pero bueno por su movilidad no tiene dolor y hace sus tareas básicas de la vida diaria y aquí os pongo un caso operado muy recientemente una fractura igual los patrones que elegimos suelen ser así fracturas interarticulares muy distales y reconstruibles casi vemos aquí que aquí nos lanzamos vamos a poner una prótesis motek de entrada con resultados todavía por ver pero con mucho optimismo ya termino a modo de conclusiones vamos a pensar un poco en la flexoextensión yo he sido el primero que durante mis primeros años de carrera no le daba tanta importancia y es verdad que comparada con la pornosupinación no la tiene la pornosupinación es mucho más funcional pero la pornosupinación es antebrazo no es muñeca por lo tanto la muñeca es flexoextensión bueno si podemos darle la voz de movilidad al paciente y podemos hacerlo porque no si hasta en las figuras y en los muñecos se ha dado ese paso cualitativo pues nosotros en los humanos deberíamos ser capaces el hándicap de estas prótesis que muchas veces se interpreta como una rodilla y se le exige una movilidad que no tiene de una manera natural por ese concepto que os he dicho de la sustitución parcial que hay baja experiencia todavía los cirujanos a nivel mundial no están metiéndose en este tipo de indicaciones y siempre en cualquier cirugía mientras haya una baja experiencia siempre va a haber muchas complicaciones y poca capacidad de innovación para mejorar resultados resolver complicaciones e incluso porque no mejorar diseños de revisión ese sería el futuro ideal desde mi humilde punto de vista y siempre pongo esto de los gestores los gestores pueden gastarse 6.000 8.000 10.000 12.000 euros en una artrodesis de columna en un paciente con escoliosis o una revisión de cadera pero nadie entiende por qué gastamos 2.000 3.000 euros en una prótesis de muñeca que puede dar una funcionalidad extrema a un paciente y a lo último bueno quería un poquito en la charla si lo más importante es transmitiros esta indicación de la prótesis hoy en día en la fractura los pacientes añosos ya tienen siempre buena calidad de vida no siempre podemos condenar a la escayola y por qué no si consiguen una movilidad durante muchos años pues bienvenida sea nada más muchas gracias Juan Ramón sí muchas gracias Samuel excelente plática hay varias preguntas pero creo que si nos dejas de compartir tu pantalla para que empiece Jaime y al final ponemos las preguntas que te hicieron en lo que Jaime nos comparte su pantalla y los recuerdo mañana tenemos seminario mañana es el doctor que nos va a hablar sobre el tema del pulgar reumático y el doctor Raúl Rodríguez nos habla de lesiones asociadas a las pedras por asistir por artroscopía Jaime listo bueno muchas gracias Jaime Jaime de la Torre es un cirujano de mano que él se encuentra en la ciudad de Barcelona y está en el hospital Tecno sí en Trauma Unit y bueno Jaime un gusto tenerte aquí con nosotros y empezamos te dejo ya que es para ti el auditorio y como dije para todos los que nos están viendo y hacen el favor de escribir en un momento después empezamos cuando termine Jaime empezamos con las preguntas listo Jaime hola es que tengo un retorno y oigo doble pero bueno intentaré hacerlo muchísimas gracias Juan Ramón por la invitación para participar ¿me oís verdad? sí perfecto tengo un retorno pero bueno me entra dos veces el audio agradecerte Juan Ramón la invitación para participar en este seminario os voy a hablar de la artroscopia en la artropatía de la articulación de la STT os voy tengo el retorno pero te oímos bien nosotros te oímos bien ah ya pero es que bueno lo haré sin sin micro porque si no me oigo dos veces hazme una señal si necesitas algo bueno nos hablaré de la artropatía degenerativa de la articulación de STT causa aproximadamente una quinta parte del dolor en la mano a nivel radiológico es la segunda causa de osteoartritis en la mano con una edad media aproximadamente de aparición de 61 años por mayoría en pacientes varones suele aparecer en trabajadores manuales y en su mano dominante siempre encontraremos el estadio 1 radiológico casi la mitad de los pacientes la otra mitad o sea la otra cuarta parte estaría en estadio 2 y en un estadio 3 hay que hacer siempre un diagnóstico diferencial con la rizartrosis y las cindinopatías sobre todo el flexor carpi radialis y siempre tenemos que sospechar en estos pacientes que presentan una artropatía en la articulación escafo-trapecio-trapezoidea el que no esté oculta una inestabilidad mediocartiana ya que con este colapso que existe a nivel de la de la articulación escafo-trapezoidea aquí se colapsa esta articulación se produce una extensión del escafoides y esto nos podría dar una inestabilidad a nivel mediocartiano por eso hay que tener mucho cuidado con la asociación de estas dos patologías el diagnóstico lo haremos con la exploración clínica siempre el diagnóstico diferencial es con la artropatía de la trapecio-metacartiana que tiene un dolor más distal a nivel de la base del primer metacartiano y con la extensión de la articulación trapecio-metacartiana mientras que en la articulación escafo-trapezoidea vamos a encontrar un dolor más proximal a nivel del tubérculo mayor del tubérculo escafoides en la flexión y desviación radial de la muñeca siempre lo acompañaremos con un estudio radiológico donde veremos la afectación de la articulación escafo-trapezoidea y pediremos como pruebas complementarias aparte de la radiología un TAC y una resonancia para descartar que pueda haber patología a nivel escafo lunar o a nivel mediocartiano asociado porque variará el tratamiento que le haremos a esta afectación escafo-trapecio-metacartiana como os decía el diagnóstico diferencial es muy importante si está asociado a la inestabilidad mediocartiana tenemos que medir bien los ángulos y ya veis que en estos controles tanto de resonancia como de tomografía computerizada veremos como hay una subluxación dorsal del capitace sobre el semilunar ¿qué tratamientos existen para la patología a nivel de la articulación STT? pues evidentemente el primero siempre es antiinflamatorios rehabilitación ortesis de descarga también asociado a ortesis nocturna hay bibliografía que indica la infiltración yo personalmente no soy muy partidario en estadios 2 y 3 porque creo que no va a ser muy eficiente y evidentemente cuando fracasa este tratamiento conservador y crea una disfunción importante pues existen distintos tratamientos descritos en la literatura como es la resección del polo estal del escafoides ya sea cirugía abierta o artroscópica con interposición tendinosa o con interposición de espaciadores para mantener la longitud del escafoides y evitar la extensión del escafoides que arrastre la primera hilera del carpo y que pueda producir una laxitud a nivel medio cartiano y la artrodesis en aquellos pacientes que encontremos asociado o una lesión perdón asociado a una lesión y una subluxación a nivel capitato lunar en esta publicación podéis ver un resumen de todos los tratamientos realmente no hay una evidencia científica de cuál es mejor pero sí que es cierto que a nivel de la artroesis que antiguamente era la implicación príceps en la artropatía de la escapotrapezoidea la idea de hoy se ha dejado un poquitín de lado por las complicaciones que tiene y solo se deja en casos en que está asociado a una inestabilidad medio cartiana las indicaciones del tratamiento quirúrgico básicamente la artrosis aislada de la STT cuando hemos descartado que haya una patología de inestabilidad de la STT un SLAC o una inestabilidad medio cartiana porque si hacemos una resección del polo distal del escafoides con una patología de inestabilidad tanto a nivel medio cartiano como del espacio escafolunar y vemos al fracaso y en estos casos ya os he dicho que le indica quizás una artroesis ¿tiene la artroscopia papel en esta patología y en tratamiento de esta patología? Pues sí ya hay varias publicaciones y varias bibliografías descritas con la artroscopia asociada con o sin interposición de de bueno de pendidoso o de arterol o alguna otra cosa o con simplemente una resección aislada en todos estos trabajos publicados en toda la revisión bibliográfica realmente no hay una evidencia científica de cuál es el mejor tratamiento es cierto que la resección aislada tiene una recuperación con una una disminución del dolor y una recuperación de la movilidad mucho más rápida que cuando se hace una artrodesis pero yo creo que son dos indicaciones diferenciadas lo que es la artrodesis de la resección aislada del polo distal del escafoides ya que la artrodesis yo solo la dejaría como os he comentado previamente a la aparición de una artropatía en la articulación STT pero que esté asociada a algo que pase más próxima a nivel de la mediocartiana o del espacio escafolunar ¿cómo lo hacemos? nosotros lo hacemos por vía artroscópica ya sabéis que hay descritos dorsales portales perdón siempre vamos a utilizar un portal mediocartiano radial los portales SPT culnar y SPT radial que van a estar referenciados al extensor politis longus y de esta manera nos va a permitir un correcto acceso a nivel de la articulación escafo-trapecio-trapecioidea aunque la parte ulnar y palmar de la articulación vamos a tener menor visualización y podremos utilizar un palmar radial o volar como os voy a describir ahora los portales de la articulación SPT vamos a utilizar siempre el portal mediocartiano ulnar para hacer una exploración correcta de la articulación mediocartiana y ver que no haya patología a nivel de los espacios escaforunar o luno triquetal una vez que tenemos explorada la articulación utilizaremos el portal mediocartiano radial desde aquí con la visión ya haremos los portales directos sobre todo el STT ulnar al extensor politis lungus y también podemos utilizar para valorar la parte dorsal el rin dorsal de la articulación el portal volar o radial que está pegado a la pele y distal a la estilosis radial salvando la arteria radial aunque está muy próximo a ella y tenemos que hacer una disección roma de todos estos portales por la posibilidad que tiene tanto de las de la arteria radial como de los ramos sensitivos del nervio radial yo os recomiendo hay autores que recomiendan hacer unas incisiones de un centímetro y hacer una disección roma yo creo que unas incisiones de 4 o 5 milímetros y hacer una disección roma cuidadosa y si es necesario apoyándose en control escópico es suficiente para poder acceder a la articulación el portal volar o radial siempre pegado a la pele distal unos 8 milímetros aproximadamente de la estilosis radial tenéis unas buenas marcas en el tubérculo distal del escafoides para poder acceder correctamente y será un portal que hay que también hacer con la disección roma cuidadosa y que nos permitirá ver toda la parte dorsal de la articulación técnica tracción al primer y segundo radio con la torre de tracción la que tengáis disponible la de WIPEL o la CURIST de ACOMED evaluación de la instabilidad mediocarpiana utilizando los portales mediocarpianos como os he comentado para la articulación STT el portal inicial es el mediocarpiano radial y desde este haremos ya los portales STT iniciaremos la resección con una fresa de 2,9 inicialmente desde un portal STT pulnar y desde el volar acabaremos con la fresa de 2,9 o 3 para hacer el acabo final de la resección siempre es interesante visualizar el máster anterior del trapecio para ver las inserciones de los ligamentos escafotrapetoidales son volares y respetar siempre estos ligamentos para evitar hacer una lesión y crear una instabilidad a nivel de esta articulación que nos favorecería la extensión del escafoides y provocar luego un problema a nivel capitón lunate siempre os recomiendo evaluar la resección final sin tracción tanto artoscópica como fluoroscópica aquí ya vais a ver unos vídeos como iniciamos siempre la exploración estamos con visión en MCR hacemos el portal bajo control escópico sería el portal STT lunar como veis en este vídeo vamos a la articulación mediocarpiana estamos con una visión mediocarpiana lunar estamos explorando los dos espacios tanto el luno triquetal como el escafo lunar y vemos que hay una inestabilidad grado 2 de Heisler del escafo lunar si tenéis dudas no dudéis en utilizar la escopia para hacer el primer portal que es el STT lunar para caer exactamente porque la orientación a veces de esta articulación es un poquito difícil entonces cualquier duda pues utilizáis la escopia con una aguja intramuscular y localizáis perfectamente la comisión escópica y artoscópica el portal una vez que hemos hecho ya el portal pasamos a hacer la evaluación de la articulación vemos que hay lesiones tanto a nivel del polo de estafoides como del trapecio y del trapezoide y empezamos con un desvidamiento para posteriormente con una presa de 2,9 desde el portal lunar empezamos a hacer la resección del polo distante del escafoide muy cuidadoso siempre para no dañar el capitate entonces tenemos que ir poco a poco con una visión correcta para evitar como os decía el daño del escafocapitate una vez que hemos conseguido hacernos un poco de espacio con la presa 2,9 podemos introducir ya una presa mayor que sería la de 3,5 para acabar de hacer la resección respetando y visualizando siempre bien el margen anterior del trapecio y del escafoides para mantener íntegras las inserciones de los ligamentos escafo-trapecioidales porque es importante para mantener la estabilidad de esta articulación siempre hacer una exploración cuidadoso al margen anterior del escafoides para no dejaros ningún osteofito que puede irritar el resorcapio-radiales y que pueda ser causa de dolor posoperatorio también está escrito en la literatura hacer la resección proximal del trapecio y del trapezoide teóricamente tendría que ser una resección más fácil porque utilizaríamos una fresa esférica sobre una superficie cóncava cuando hacemos el escafoides estamos utilizando una fresa esférica sobre una superficie convexa y es mucho más difícil darle hacerla horizontal y hacerla plana hacer la resección proximal del trapecio permitiría respetar mejor los ligamentos STT y hacer una osteocittectomía anterior pero realmente es más difícil porque es mucho más eburnio la superficie proximal del trapecio y con las fresas tan pequeñas que utilizamos es más difícil yo a nivel artoscópico de toda esa bibliografía que he revisado solo he encontrado que Matulén hace una pequeña referencia a hacer una resección proximal del trapecio y sé que no la hacen actualmente por estas dificultades por la superficie urnea que encontramos en la superficie proximal del trapecio como os decía es muy importante mantener las inserciones íntegras de los ligamentos escafotrapezoideos y del escafo capitate porque si no provocaremos una como veis en la diapositiva en la imagen de la izquierda produciríamos una extensión del escafoides se produciría una extensión de toda la primera hilera del carpo con una subluxación del hueso grande sobre el semilunar por eso es muy importante ser cuidadoso en la resección distal y no pasar de los 4 milímetros aproximadamente ¿qué hacemos en el posoperatorio? tres semanas de inmovilización iniciamos un balance articular de muñeca y pulgar suave una vez quitada la inmovilización sin forzar para no tener dolores evitamos el pinch y el grip del puño durante las primeras seis semanas y a partir de las seis semanas sí que ya iniciamos un grip y un pinch progresivo a partir de los tres meses permitimos a los pacientes incorporarse actividades físicas de fuerza o actividades laborales que exijan tanto un grip o un pinch de fuerza los resultados radiológicos como veis en la radiografía pues siempre se reseca siempre menos de lo que uno espera entonces es importante hacer controles de escopia durante la resección artoscópica porque podemos dejarnos alguna de acomodación siguiente que nos conozca un mal resultado de la cirugía en todas las series publicadas en la nuestra propia también hay una mejoría del dolor al cabo de dos tres meses importante una mejoría del pinch y del grip también al cabo de dos o tres meses antes no inicialmente siempre es molesto y hay que explicarse a los pacientes en la flexión de muñeca y si esa molestia la flexión persiste más allá de los dos o tres meses es muy importante realizarles un TAC porque nos podemos encontrar con que nos hemos dejado sobre todo a nivel volar zonas del polo distante de cafeides sin rechecar y esto será causa de dolor y de fracaso en nuestra cirugía por eso es muy importante tener un control del margen anterior del escafoide durante la resección y utilizar el portal volar y apoyaros con escopia siempre para evitar estos sustos en el posoperatorio como complicaciones pues las descritas fundamentalmente la resección es suficiente el hecho de no haber hecho una valoración correcta de la posible afectación del espacio escafo lunar o de la intestinal medio carpeana que nos van a llevar a una artrodesis cuatro esquinas posterior las lesiones de la rama sensitiva del nervio radial y el sangrado sobre todo de la arteria recurrente del nervio radial utilizar siempre disección roma tener cuidado cuando introduzcáis las fresas y los inoviotomos que estén parados cuando atravesen la piel para no enganchar nada que no deseamos enganchar y yo siempre recomiendo al acabar la cirugía soltar el maldito de la isquemia para evaluar realmente si hay un sangrado en la arteria recurrente y no tener luego hematomas post-socraterios que nos puedan complicar la cirugía como conclusiones aunque lo parezca es una técnica quirúrgica exigente tiene una indicación muy selectiva y exclusivamente en la artrosis de la articulación STT aislada siempre hay que hacer una valoración mediocarpiana hay autores que recomiendan en previo a la cirugía cuando el paciente está dormido hacer un cajón de la mediocarpiana aparte de hacer un cajón radiológico aparte de hacer la valoración artoscópica para ver si realmente hay ese cajón entre el hueso grande y el semilunar respetar siempre la inserción de los ligamentos STT volares empezar por visión en MNCR y terminar en STT buscar siempre el osteofito medial y el osteofito anterior y estaré presente que siempre pueden existir complicaciones como las que hemos descrito y muchísimas gracias por vuestra atención gracias 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 Jaime muy bien es una patología que no es tan frecuente y que no es tan oscura bueno vamos a pasar ahora a las preguntas evidentemente a ver bueno muchos saludos y luego empezamos Diana te pregunta Ramón tú usarías una prótesis en una muñeca postraumática que ha padecido un síndrome compartimental un síndrome distrofa simplética refleja y una artrodesis parcial radiocarpiana que aún sigue con dolor y rigidez de la muñeca yo creo que no pues bueno entiendo que es un paciente con una artrodesis parcial hecha ¿no? parcero sí que aún sigue y tuvo un compartimental bueno yo creo que nos metemos en el SUDE creo que el SUDE puede ser tan variado y yo creo que es una etiología del SUDE ¿por qué ha pasado ese SUDE? si es por el paciente si es por si hay una causa muy justificada y clara para el SUDE y puedes no repetirla en una nueva cirugía hablando con el paciente y teniendo extrema precaución en evitar inflamación en mostallas cuidadosas morizaciones muy tempranas te puedes lanzar ante la duda o tipo de paciente que ha habido un SUDE inesperado o no justificado probablemente iría la artrodesis definitiva ¿no? ok esa fue de Diana Carlos dice ¿en estas prótesis de muñeca manejan algún tipo especial de profilaxis antibiótica o si toman alguna medida en pacientes reumáticos con fármacos inmunomoduladores? sí obviamente en pacientes reumáticos siempre hablamos con los reumatólogos para la suspensión de los fármacos inmunosupresores ¿no? al tiempo que ellos digan ¿no? y eso ya la indicación es de ellos eso por supuesto antibiótico como cualquier artroplastia ¿no? una monodosis preoperatoria de cefazolina la más habitual y en alérgicos se pueden usar otras y pautas posoperatores igual que en la que rodilla, cadera ¿no? nosotros lo que hacemos es un truquito que es ponemos ancha fibrina igual que las rodillas para evitar sangrados importantes y nuestra sensación positiva es que sangran bastante menos lo digo como tip como truco ¿no? la ancha fibrina antes de empezar la cirugía intravenosa ok Pablo pregunta que si has tenido que cementar en algún caso en un caso precisamente bueno en uno de los casos no traumáticos de la muñeca reumatoide tuve que cementar tuve que cementar el componente carpal y aquí puedes no lo cementes pero bueno y son implantes que no están preparados para la cementación negativamente pero claro si no encuentras un buen préstiro los tornillos no te cogen a las espiras tienes que plantear una cementación pregunta Miriam que si entiendo la pregunta si liberas el túnel del carpo de manera habitual no desde el dorso obviamos salvo que tenga una neuropatía previa asociada a la patología primordial no lo liberamos desde el dorso ni hacemos un contrabordaje volar de entrada esta pregunta es un poco amplia pero bueno me dice Jorge en ocasiones es frecuente asociar artrosis radiocarpiana mediocarpiana y radiocubital distal ¿cómo la distingues y qué tratamiento le ofreces a cada una? no te he entendido el principio de la pregunta es sobre un paciente en particular o en general no 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 que es es frecuente asociar artrosis radiocarpiana y radiocarpiana y radiocubital tal como la distingues y qué herramientas ofrecen y supongo que ya bueno claro yo imagino que se refiere a aquellos casos que tienes ambas patologías a nivel de sintomatología y a nivel de radiografía con artropatía y a veces es difícil porque claro ¿qué planteas en esto? yo creo que ante la duda la sintomatología más importante del paciente habitualmente la radiocubital el antebrazo da mucho sintomatología y si es así yo diría una artroplastía radiocubital que el paciente se hubiera indicado y la artropatía radiocarpiana según en qué fase esté le hará al paciente la demanda funcional pues plantear de entrada también una artrodesis o sea la combinación más común si tienes que hacer las dos fases quirúrgicas es artrodesis radiocarpiana y artroplastía radiocubital o dar un segundo tiempo hacer la artroplastía radiocubital y ver cómo evolucen las radiocarpianas hacer una denervación hacer la carpetonía depende un poquito del caso en cuestión las dos prótesis se puede hacer técnicamente una prótesis radiocarpiana y una prótesis radiocubital pero es una alta complejidad ok y Miriam pregunta si en colapso carpeano también las indicarían las prótesis en un colapso carpeano sin artropatía entiendo ¿no? me imagino no lo sé nada más pues así en colapso carpeano también las indicarías entiendo que es un colapso carpeano que es susceptible de no de no hacer una cirugía de estabilización o de reconstrucción ligamentosa entiendo que es así si tiene artropatía sí porque no claro entrar en el grupo si hay colapso irreductible carpeano pero no hay artropatía pues plantear las dos posibilidades ¿no? una artrodesis parcial total o la artroplasia y ahí sobre todo el tipo de paciente ¿no? el tipo de paciente el caso del carpo sintomático en un paciente anciano ¿por qué no? te puedes ir una artroplasia un paciente de edad joven edad mediana claro tienes que hacer una artrodesis ¿no? ok eh Carlos Gutiérrez ¿qué prevalencia han encontrado entre la inestabilidad medio carpeana y artrosis STT o se da en forma aislada según su de su experiencia Jaime a ver es una pregunta interesante yo creo que en pacientes jóvenes que encuentres una artropatía en la articulación escapo trapecio trapezoidea tienes que sospechar tienes que sospechar que aproximadamente hay algo ¿eh? porque además hacer radiografía de otra muñeca y ver que en otra muñeca o en otra mano no tenga también la artropatía porque sí que es cierto que por la experiencia que tengo yo en la artroscopia cuando me he encontrado con patologías de la STT y vas a mirar a nivel de la leocarpiana te encuentras con pacientes que tienen patología a nivel del escafo lunar sí que es verdad que en pacientes que tienen una artrosis avanzada de la escapo trapecio o trapezoidea tienen no exactamente una inestabilidad medio carpeana pero sí que tienen esa tendencia al disi por la extensión que se produce por el colarso de la articulación STT produce una extensión del escafoides que arrastra toda la primera idea del carpo y entonces produce una subluxación dorsal del escafoides si tú te encuentras que tienes una patología un grado 2 o 3 de Heisler artroscópico en el escafo lunar lo que podrías hacer es hacer un desvidamiento con una restricción mínima y con interposición probablemente tendinosa de la STT y hacer una cápsula de sis dorsal a nivel de la primera y la carpo para evitar esa evolución que puede tener el paciente porque si desde luego le quitas el polestar del escapoides si no haces nada más vas a provocar un agravamiento de la patología previa que tiene el paciente en toda la bibliografía que yo he mirado y tal realmente sí que se relaciona con bastante frecuencia no sé exactamente ahora decir no sé si Samuel lo sabrá la prevalencia que existe en la asociación de la artropatía de la STT con patología más proximal del carpo pero tampoco sé números exactos de prevalencia pero sí que existe realmente una patología sobre todo en gente joven hay que sospechar que si tiene una artropatía del STT hay que tener mucho cuidado en el tratamiento que le vas a realizar porque probablemente pueda tener algo proximal y tienes que explorar con cuidado es que te lleguen pacientes tratados te escucho mal te escucho mal tú también Jaime Juan Ramón te hemos perdido si una pregunta hola si te escucho ¿me escuchas? ahora sí ahora ya que tan frecuente es que veas tú que te lleguen pacientes tratados como si fuera una risartrosis y lo que tienen es una patología de la STT es una hay que tener lo que comenté en la en la en la charla es muy importante hacer el diagnóstico y diferenciar con la risartrosis realmente la clínica perdón perdón a lo que me refiero es que haya tenido o sea un mal diagnóstico exacto o sea que se haya tratado justo como una risartrosis exacto ese es el gran problema el que están tratados o diagnosticados como una artropatía además puede existir que tengas patología a nivel de las articulaciones de las dos y que haya una predominante y muchas veces se va lo más frecuente que es la artropatía de la trapecio metacarpiana y le tratan la trapecio metacarpiana sin hacer una exploración física y hacer una correcta anamnesis del paciente porque realmente hay mucha diferencia entre la clínica y la exploración física de las dos articulaciones los dolores son un poco diferentes y sí que es verdad que está más sobre diagnosticado la artropatía de la trapecio metacarpiana que la STT tratar la trapecio metacarpiana encontrarte un problema en la STT y entonces hay que ser muy cuidadoso en el diagnóstico preoperatorio porque además si tú luego haces una artroscopia a nivel de las dos articulaciones te vas a encontrar patología a nivel de las dos pero una seguramente sea más subclínica que la otra por eso es importante tanto la exploración física como la anamnesis del paciente creo que con esto también contestaste la pregunta de Marcelino José Faust de Madrid hola José te pregunta Samuel gran charla como siempre los casos de fracturas ¿has visto diferencia en los resultados entre los casos de fractura aguda y los crónicos con malunión o secuelas de fractura? Muy buena pregunta a José desde aquí le saludo además con mucho cariño es una buena pregunta y todavía no hay nada claro en la literatura cuándo indicar si afrontas una sustitución de una fractura interarticular si hacerlo en la fase aguda o la diferida he hecho una búsqueda para implicarme en qué hacer una u otra pero no está claro pienso y los primeros datos que tenemos aunque el seguimiento no es muy largo es que la fase aguda ofrece más pronta recuperación y menos de hecho las movilidades que hemos obtenido son algo discretamente pero algo superiores a los casos en los que hemos tratado de forma diferida eso es algo que tiene bastante lógica un paciente que lleva meses con una artropatía postraumática tiende a presentar rigidez inflamación y partir con esa sintomatología prequirúrgica siempre es un hándicap entonces en nuestro estudio en los primeros datos no significativos pero sí apuesta porque cuanto más agudo se trate mejor resultados ok aquí de Ecuador nos pregunta usar prótesis en un paciente joven por luxación inveterada de carpo fue mal escogido el paciente qué importancia le das a la elección del paciente me dejó un mal sabor el uso de las prótesis a él claro yo creo que eso es un sin sabor que mucha gente tiene yo creo la edad la edad interpretar la edad la cronología ya no es la que era antes sobre todo interpretar la edad y el uso que le da la mano no todo paciente de 80 años no tiene calidad de vida ni al revés todos los pacientes jóvenes hay que ir a la fusión de entrada bueno yo creo la edad está claro que hay edades prohibitivas para implantar una prótesis te diría que 40 o 50 años serían prohibitivas pero bueno parece que cuanto más experiencias se están teniendo las prótesis yo creo que la entrada de la MOTEC va a ser importante en que puede bajar la edad hasta la década de los 50 o 60 años nos podemos quedar ahí pero en un paciente joven con problemas de secuelas de carpo la prótesis va a fallar casi sin duda y deja más por la boca yo recomiendo siempre proteger mucho la edad para tener un buen éxito la cirugía prótesis no sé qué paciente qué tan joven era porque no puso la edad pero a ver yo te diría algo que acabas de decir que importa mucho la edad no sería más importante quizá a qué se dedica o sea qué uso le da a la mano y la dominancia si es la mano ávila la mano dominante no tendría también esto que es algo muy a tomar en cuenta sí por supuesto un apunte muy bueno la dominancia de la mano es vital en la dominancia de la mano la presencia de patología en la otra mano y qué uso de las a mano no solamente la edad cronológica sino la edad funcional que tiene el paciente esos son dos parámetros clave en la elección en la indicación sí Juan Amor Jorge vuelve a preguntar dice la pregunta anterior me refería a un paciente que tenga artropatía radiocarpiana y radiocubital distal cómo diferencio cuál de ellas es la sintomática por ejemplo infiltras o te guías solo por exploración yo creo que aquí la clínica es fundamental absolutamente de acuerdo yo creo que casi nunca es necesaria la infiltración puede ser pero yo creo que la exploración es tan tan distinta de una radiocarpiana a una radiocubital que la la sintomatología te lo dice todo y es la que te lleva la clave de la indicación y eso ok el profesor Miguel Cuadros nos pregunta aquí bueno a ti Samuel ¿has tenido algún caso de calcificaciones periprotésicas? he tenido como decía en la charla dos sinostosis por osificaciones en el DARRAT en el DARRAT probablemente porque no hice un DARRAT muy generoso uno de los cuales tuve que revisar más allá de eso no he tenido clasificaciones heterotópicas periprotésicas como tal en la radiocarpiana en la radiocarpiana de Secker tuve un caso que siempre llevo en la memoria porque fue os podéis imaginar fue una una cirugía de revisión y bueno de mucha complejidad y siempre te deja un recuerdo ok Alexander Cuesta saludos desde Alemania Jaime dice que ha desaparecido Juan Ramón oye una pregunta te hago yo Samuel en las decías que en pacientes ancianos esto puede estar indicada la BOTEC ¿no? para para tratar esto has tenido algún problema con la implantación a nivel de la zona metafisaria del radio de la cúpula de la BOTEC bueno como decía he implantado una Jaime no te puedo decir mi experiencia personal lo que pasa también es bueno el vástago de la BOTEC es de anclaje muy diafisario y eso sí que creo que es una gran ventaja en pacientes estoporóticos confiar en la fijación de la prótesis al canal que es muy estrecho en el radio fíjate que es una ventaja ¿no? que sea yo yo soy como tú yo creo que la BOTEC va a cambiar un poquito lo que es la prótesis a nivel de radiocarpea creo que puede mejorar la movilidad y los rangos de edad ¿no? si tienes una falla o no tienes una una mejoría con la artroscopía en estos pacientes te das directo a un espaciador o te vas a una artrodesis ¿qué recomiendas tú en eso? en estos pacientes depende un poco de la edad del paciente y de la demanda física que tenga si fuera un paciente con mucha demanda física probablemente le iría a una artrodesis en caso que la que la artroscopia la recepción vista por artroscopia fracasara si fuera un paciente con menos demanda física iría probablemente a un espaciador ¿te puedo preguntar a alguien una pregunta? y vería un poco también cuál es la causa del fracaso porque puede haber fracasado porque haya sido una recepción insuficiente con lo cual habría que mejorarla o puede haber fracasado porque hayas traslado el problema a nivel proximal entonces hay que valorar un poquitín ¿el espaciador de entrada no lo pones? no, actualmente no actualmente no lo habíamos puesto en su momento y realmente si revisas la literatura aunque no hay ninguna evidencia de que vaya mejor uno que otro sí que es verdad que da la impresión de que la recepción simple aislada tanto artoscópica como por cirugía abierta da un poco da mejor resultado que los espaciadores yo antes de un espaciador haría una interposición tendinosa ok bueno creo que no tenemos más preguntas así que damos por finalizada Jaime y Samuel muchísimas gracias por compartirnos su tiempo sus conocimientos para todo el auditorio quédense en casa como hemos dicho estos seminarios han sido pues para paliar un poco el tiempo y aprovechar que grandes ponentes nos han aceptado la invitación para tener un poquito más de que hacer en nuestras casas en este momento y tener experiencias de muchos otros lados no únicamente a nivel a nivel nacional si les ha gustado el video pulgares arriba y suscríbanse a nuestro canal Samuel Jaime no se me vayan nos quedamos afuera hasta mañana nos vemos a la misma hora con nuestro siguiente seminario hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias enhorabuena gracias enhorabuena enhorabuena Jaime gracias 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 Gracias.